Contra la opresión castrante de cinturones de miseria, levántate continente, levántate, fértil tierra de combatientes amorosos, anda, disemina el corazón púrpura entre los pueblos de Maíz y Araucana, quiero que te levantes, América, mujer, labrador, obrero, poeta, militante, recupera la memoria negada por los verdos. América, alza el viento subversivo de tu historia, que no te arranquen tus frutos, tu semilla y la cultura esplendorosa de tus pueblos. Alza tus ojos, América, tus brazos de fuego proletario, ya no más dolores, continente, ya no, ya no al paso asqueroso de la silla, no dejes que te incrusten dictaduras, o ponte a la expensión punitiva de las actías, que no sangren tus lágrimas, continente, levanta tu esperanza campesina, que andamos de madre sobre sanidad. Me duelen tus amaneceres, envueltos en infanticidios. Amor mío, que arda el fuego internacionalista de tus amantes, ya no al látigo traidor, no los boinas verdes enemigos, que resuenen cómplices tus volcanes, la furia geográfica de tus cordilleras, ante el rumor creciente de tus pueblos. Levántate, América, dictaduras ya no, patrias divididas ya no, quiero que te levantes, América, con los potentes crías de tu historia. Dale tu mano al indio, dale que te haga bien, y encontrarás el camino, como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te haga bien, que cojarás sudor santo, de la lucha y el deber, de la lucha y el deber, la piel del indio te enseñará, con las placenas que habrás de andar, madrote, cobre, te mostrará, toda la sangre que habrás de andar. Dale tu mano al indio, vale que te haga bien, y encontrarás el camino, como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del pobre, mestizo, grito y fusil, si no se prende las puertas, el pueblo las ha de abrir, el pueblo las ha de abrir. América está gritando, el siglo se vuelve al sur, pampas, ríos y montañas, liberan su propia luz, América está gritando, y el siglo se vuelve azul, pampas, ríos y montañas, liberan su propia luz, las copias no quieren dueños, patrones no más mandar, la guitarra americana, peleando aprendió a cantar, la guitarra americana, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Aplausos.